¡Que viva Chávez! Muchas gracias camaradas por este recibimiento extraordinario. Quisiéramos saludar... Muchas gracias camaradas por este acto tan hermoso. Sobre todo un acto lleno de energía, energía chavista, que es la misma energía antiimperialista y socialista que corre en las venas del pueblo venezolano. Quisiéramos saludar de manera muy especial a nuestro querido camarada Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, presidente de la Asamblea Nacional. Vamos a darle un saludo revolucionario a este camarada que ha sido objeto de una campaña de mentira y de infamia para tratar de doblegarlo y doblegarnos a nosotros. Pero aquí está firme con el pueblo y el pueblo firme siempre con el legado del comandante Chávez camarada. ¡Diosdado! 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 ¡Diosdado Vamos a mudar la Asamblea Nacional para Monaga, camarada. Y a nuestra querida camarada Yelisa Santaella, un aplauso y un gran abrazo a nuestra querida camarada gobernadora. Y con nosotros se encuentra también acá un joven revolucionario, vicepresidente del área de comunicación y de propaganda, a nuestro camarada Víctor Clark, además viceministro de la juventud. Un aplauso para inyectarle fuerza joven a la comunicación, a la propaganda, a la agitación. Fuerte también abrazo para nuestros queridos camaradas de la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado de Monaga. Los círculos de lucha, los jefes de patrulla, los patrulleros. Esa gran fuerza invencible del chavismo que va a garantizar la continuidad de la revolución bolivariana. Bien, camarada, este acto de juramentación, y voy a ser muy breve porque venimos a escuchar al camarada Diosdado, pero quisiera decir algunas cosas. Este acto tiene lugar en un momento de crecientes dificultades y tensiones en el marco de nuestra revolución. Este acto se lleva a cabo cuando el imperialismo norteamericano desata un despiadado ataque en contra de la revolución bolivariana. La injerencia, la agresión del imperialismo está dirigida en estos momentos hacia la revolución bolivariana. Es su objetivo fundamental dentro de la geopolítica del hemisferio, dentro de la región latinoamericana. Y a su vez se han desplegado campañas y actos para atentar en contra de la paz del país. Han preparado actos de terror, de magnicidio, el objetivo es claro, salir del gobierno del camarada Nicolás Maduro. Derrocar a la revolución bolivariana. Y allí también se inscribe la guerra económica. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Y allí también se inscribe la guerra económica, que nos han aplicado desde hace prácticamente dos años. A partir del momento del fallecimiento de nuestro camarada e inolvidable comandante Chávez, a partir de ese momento se desplegó la contrarrevolución para doblegar al pueblo venezolano. Y que hemos visto nosotros en estos dos últimos años, un pueblo más unido que nunca, un pueblo más firme que nunca, la clase obrera, los campesinos, los jóvenes siempre marchando al frente en la defensa de la revolución bolivariana. Esa es la gran tragedia de la contrarrevolución. Han hecho todo lo posible para salir del gobierno revolucionario y de su pueblo chavista. Y han visto cómo derrota tras derrota han signado los últimos 24 meses. Situaciones difíciles hemos atravesado y una situación compleja estamos viviendo nosotros en estos momentos. Porque nos estamos enfrentando a un gran poder, nos estamos enfrentando al mayor imperio de la historia de la humanidad. Pero aquí está el pueblo de Chávez. Nosotros sellamos un compromiso histórico con el comandante Chávez. Desde su erupción heroica hasta su partida a la inmortalidad. Defender esta revolución, defenderla hasta las últimas consecuencias. Y con ese compromiso vamos nosotros a las grandes batallas de este año crucial, 2015. Tenemos tareas importantísimas. Derrotar la guerra económica con producción y con golpes que le vamos a dar nosotros a los contrabandistas, a los especuladores, a los que tratan de golpear al pueblo y los que tratan de desmoralizar al pueblo. Explotarlo al máximo como ocurría en el pasado. Esta vez no va a ocurrir porque tiene este pueblo un gobierno revolucionario y sobre todo tiene este pueblo un gran partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, una gran alianza chavista que son garantías fundamentales de esta revolución. Y algo que no podemos olvidar, camaradas, la unión cívico-militar. Yo quiero que le demos un aplauso y nuestro reconocimiento a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana que es un garante de la paz, un garante de la soberanía y un garante de la continuidad de la revolución bolivariana. Eso es parte del legado del Comandante Chávez. Fuerza Armada Nacional Bolivariana consustanciado con su pueblo. Y en cuanto a nosotros, respecto a camaradas, para derrotar al imperialismo, para derrotar al golpismo, para derrotar la guerra económica, un tema fundamental que es la unidad. Por sobre todas las cosas, este partido debe seguir construyendo de manera creciente la unidad. El Comandante Chávez nos enseñó la vía, a la victoria, y esa vía estaba cimentada en la unidad. Salimos de la dispersión y salimos de la división de décadas, la izquierda y el movimiento popular. Nos unimos en torno a Chávez y ahora en torno a su legado seguiremos nosotros unidos en este Partido Socialista Unido de Venezuela. El principal patrimonio de esta revolución es la unidad y con ella estamos nosotros comprometidos, históricamente comprometidos, con lealtad hacia el Comandante, hacia nuestros héroes, hacia los que desarrollaron una epopeya independentista, nuestros libertadores, padres libertadores. Ese es un primer elemento. Y un segundo elemento, camaradas, el desarrollo del partido. El partido es el proyecto político más importante de la revolución. Cada una de las grandes tareas de la revolución bolivariana pasa necesariamente por la existencia de un gran partido de vanguardia, de un gran partido de masas, de un gran partido de cuadros, un partido consciente, un partido fundamentado en la ética revolucionaria. Y ese partido lo estamos construyendo. Es un proyecto fundamental. Y tenemos que comprender, les reitero, que cada objetivo de la revolución bolivariana está al alcance nuestro en la medida en que desarrollemos a este partido. Entonces, tenemos que fortalecer la organización, camaradas. La tarea que me han asignado, yo la asumo con mucha disciplina y con mucha humildad en función de aportar todo a mi esfuerzo para que el partido pueda seguir unido y el partido pueda desarrollarse y desplegarse como una gran fuerza revolucionaria. Tenemos que comprender que la esencia de una política revolucionaria es el despliegue de las masas populares, es el despliegue de las fuerzas de la sociedad venezolana que impulsan el proyecto socialista, la clase obrera, los estudiantes, los campesinos, las mujeres, los jóvenes revolucionarios. Bueno, pues bien, a la vanguardia de esos grupos, de esas clases sociales, está este partido. Y este partido tiene que estar cada vez más organizado. Este partido tiene que estar cada vez en mejores condiciones ideológicas. El estudio para fortalecer nuestra capacidad de lucha es fundamental. Este partido tiene que estar desplegado en la calle, con los puntos rojos, contactando al pueblo, estimulando al pueblo, dándole la batalla a los enemigos de la patria. Preparados para cualquier desafío que nos plantee el imperialismo. Organización, despliegue, conciencia revolucionaria, ética, propaganda y agitación, un mensaje claro al pueblo que busca orientación, la encuentra acá. En el chavismo y fundamentalmente en su gran vanguardia, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Y el trabajo con el pueblo es fundamental. No puede haber una sola UBCH, un solo CLP, que no tenga un programa para desarrollar el poder popular, que no tenga un programa para impulsar las comunas y los consejos comunales. Eso es fundamental, camarada. Nosotros estamos avanzando en esa dirección y estamos cultivando el terreno para alcanzar una gran victoria popular en la elección de la Asamblea Nacional, que seguirá siendo un bastión de este gran proceso de transformaciones históricas de la sociedad venezolana. Nos han dado una orden, una instrucción que seguramente el camarada Diosdado la va a reiterar acá. Ganar todos los diputados para que el pueblo tenga sus voceros, para que el pueblo tenga sus instrumentos en la Asamblea Nacional y seguir avanzando en la construcción del socialismo en Venezuela. Es una gran batalla. Ellos quieren promover un escenario donde nosotros lleguemos muy debilitados a la Asamblea Nacional, a esa elección. Pues bien, nosotros les decimos que con la conciencia chavista que cultivó nuestro comandante, que con el desarrollo de nuestro trabajo como gran vanguardia de la revolución, que con este pueblo consustanciado con la Fuerza Armada, que con las grandes alianzas internacionales que nos legó el comandante Chávez, con toda esa fortaleza, nosotros vemos con optimismo este año 2015 lleno de complejidades. Este 2015 será un año de victoria popular y lo vamos a sellar el próximo elección a la Asamblea Nacional. ¡Camaradas, que viva Chávez, que viva Maduro, que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela! ¡Venceremos, camaradas!